La libertad es igual es considerada de la misma manera en esa época que ahora piensenlo es para debatir chicos no es igual la verdad cada cual puede decir la suya no es igual que ahora la igualdad porque había racismo había esclavitud de negros y ahora ya no hay más ahora si es racismo hay pero de otro nivel de otra forma pero no es no es normal tener a ponerle de esclavo a un negro solamente porque es negro en esa época el racismo y la esclavitud ¿quién la apoyaba? solamente la apoyaban la gente claro las leyes apoyaban eso o sea había un sistema legal que apoyaba eso en la actualidad la esclavitud o la falta de libertad está apoyado por las leyes nuestras argentinas o del mundo inclusive está apoyado eso no, esa es la gran diferencia lo cual no quiere decir que no haya esclavitud hay cierto tipo de esclavitud que nosotros lo vimos un ejemplo es ponerle en Estados Unidos especiando a negro y bueno y antes eso era como ponerle un rey negro sería como una locura claro fíjense cuando cuando se le ocurrió decir de poner un rey indio indígena en nuestro país todos los la gente de clase alta lo miraba que no quería comer crudo ahora no 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 no